Los hermosillenses viajaron mucho este 2023, también los sonorenses viajamos mucho desde este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, que nos dan a conocer que suma dos millones de pasajeros en lo que va este año, una cifra que ha superado incluso los registros previos a la pandemia. Un 2023 histórico representó para el personal que elabora en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. Al mes de noviembre, la plaza alcanzó los dos millones de pasajeros en lo que va del año. Cifra que supera los números alcanzados antes de la pandemia y podría romper récord al cierre del mes de diciembre. Para Hermosillo, un número histórico y estamos estimando cerrar sobre los dos millones doscientos mil pasajeros al cierre de este mes de diciembre. La pandemia cerró en un millón ochocientos noventa mil pasajeros, el mejor de los años antes de la pandemia. Y ya estar sobre cuatrocientos mil pasajeros arriba de, estamos diciendo que está más que superado. Para el administrador del aeropuerto, Omar Gildardo Torres, el crecimiento este año se traduce en un 14% en el tráfico de pasajeros comparado con el año pasado. Ello se debe en mucho a la promoción turística y de negocios que el gobierno del estado y municipio, a través de diversas instancias, han llevado a cabo. Hermosillo es un lugar en donde también hay mucho intercambio comercial. Entonces, también el desarrollo económico ha influido mucho. El tema del North Shoring es un tema que realmente también está contribuyendo a que vengan empresas, visiten y hagan propuestas de negocio. Y también ese número está aportando a la estadística de pasajeros de llegada y de salida. Otro factor de crecimiento es la oferta y ampliación de conexiones de algunas aerolíneas. Este 2023 se aperturaron vuelos a cinco nuevos destinos, Culiacán, Ciudad Juárez, Cancún, Mexicali y El Bajío. Actualmente, el aeropuerto oferta a través de sus aerolíneas 14 destinos nacionales y uno internacional a Phoenix, Arizona. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, informa para Telemax, Brenda Hernández.